Un tribunal ruso declara a los dos primeros culpables por la muerte del presidente de la petrolera francesa. Total, Vladimir Martinenko, cuya sangre contenía un 0,6% de alcohol por litro en el momento del accidente, ha admitido que conducía el Quitanieves que colisionó en la pista de despegue con el avión que transportaba a Christophe de Marguerite. El juez ha señalado también al ingeniero jefe Vladimir Ledenev, que era responsable de los trabajadores del aeropuerto de Mnokobo, próximo a Moscú. El siniestro tuvo lugar en octubre de 2014 y provocó además la muerte de dos pilotos y una azafata de vuelo. Todavía habrá que esperar el veredicto para otros tres imputados, todos ellos controladores aéreos, que han defendido su inocencia. Christophe de Marguerite fue un impulsor de las buenas relaciones comerciales entre su Francia natal y Rusia. El propio Putin le consideraba un verdadero amigo de su país. Consiguió incluso suavizar la crisis entre ambas potencias provocada por la crisis ucraniana.